¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial aquí tu panita pincelada con un arma mega camper, hoy estoy con estilo gallinator, voy a probar las 1100 metros de alcance, 8 segundos de recarga, suena bien, ahora muchos me dicen que no funciona pero en la actualización 10.3 estas armas han recibido 20% de aumento de daño, así que las voy a testear a ver cómo van, yo las voy a sortear en el comentario fijado, voy a dejar un enlace para que vayas y dejes tus datos, ese enlace va a estar activo durante una semana, ya luego si llegamos a 300 personas participando ya luego los cierro y voy a escoger a los ganadores, todos los ganadores están en la página pinceladasgráficas.com, lo voy a usar de esta forma, creo que no había hecho vídeo de esto y con este drone por si algún camper me ataca, si alguien me ataca de cerca y si me ataca de lejos pues esto me ayuda también bastante, vamos a ver cómo funciona todo esto en el campo, en batalla lo voy a usar de esta forma a ver si vale o no vale la pena, de todas formas son armas que sirven es para campear, no es mi estilo, así que es algo decisión tuyo, decisión totalmente tuya si quieres participar por esto, vamos a ver qué sale, no se te olvide de darle like, suscrita al canal y me dejas allí tu opinión en los comentarios, no sé si este mapa me sirva para campear gente pero voy a intentarlo hacer, a ver, sé que me vengo para acá, aunque hay alguien volando, que es esto, esto es un raptor, esto es perder el tiempo, dispararle ese raptor ahorita es perder el tiempo y esto es un inmugi, ok, al inmugi le bajé bastante la vía al inmugi, están pegando fuerte, quedé allá, uff alguien lo mató y creo que esto tiene escudo a egis, pero yo apliqué el rompe escudo si no me equivoco y alguien ya se lo llevó asistencia, está bien, aquí le puedo dar desde frente, también está bien, déjame ver aquí creo que puedo darle al inmugi, se están viniendo por este lado el raptor, me voy de aquí gente porque no es que pueda jugar mal, sino simplemente es que no voy a jugar de esta forma, ok, déjame ayudar el compa ya, ok, el inmugi va a caer en cualquier momento y listo, sí, le bajamos la vida, inmugi afuera, una kill no está mal, me gustaría darle a este cayendo a ver, creo que me lo llevé también, están haciendo mucho, pero mucho daño, o sea, las cosas como son no puedo ocultar el sol con un dedo, esto se siente que el daño es demencial para hacer 1100 metros, obviamente hay armas mucho mejor, no hay que caernos a coda con eso a ver, aquí le puse rompescudo a esto, déjame ver si le puedo dar y llevarme esa kill que asco para participar, tienen el link en el comentario fijado, déjame ver que sucede aquí en este caso el mar se teletransportó, igual lo persiguió la vaina esa y aquí hay un, esto es un Pathfinder, sí, puse rompescudo por si se pone algo, una nave o algo así, ¿no? bueno, obviamente que al Pathfinder quizás ni le pegue bien, voy a dejarlo para después me voy a poner aquí en el centro, uff, ese ya estaba listo, ya estaba más muerto que vivo ¿esto qué es? creo que esto es un Kepri, me parece no estoy seguro, pero ¡ah! puso Face Chief, loco bueno, pero ha ido bien, ha ido bien lo único es que, bueno, hemos tenido mala suerte con ciertos objetivos a ver, a ver, a ver, me lo ves aquí, esa fue robada a este creo que lo puedo partir yo solo pero por temas de que es una opción, ¿no? creo que a la opción le voy a bajar bastante la vida ok, ahí lo volví a dar, a ver sale volando, tengo rompescudo que es lo importante nos los llevamos, ¿sí? ok, fíjate que aquí hay un Titán no le voy a hacer mucho al Titán, supongo yo pero a esto no sé qué es o sea que esto es otro Titán o es un, o es un Tiffon, déjame ver ¡oh! no, tenía que haber hecho un Tiffon o algo así porque me lo llevé completo y a este le voy a tratar de dar aquí a ver si me llevo esta aquí no mames, loco no mames con esa kill robadísima, pero elegante, ¿no? elegante y mira, las bichas persiguen al Chen Low a donde vaya, mira, le bajé la vida completo a ese Chen Low creo que era este este era el Chen Low, me parece no le pude dar porque está bien oculto allí ok, ¿esto qué será? me interesa me interesa que sea un Tiffon, una vaina así un Dago, cualquier vaina así con poquita vida no, es un Titán, no mames no le voy a matar a ver este es el Chen Low Chen Low voy por ti, bro voy por ti voy por ti, hermano a ver, a ver, a ver ahí se devolvió no, ahí está kill no mames y a ver si me llevo esta kill no, no pude a ver allá disparé para todos lados, ¿no? qué buena técnica también esa si en verdad te sirve, ¿no? yo no suelo usar esa técnica pero fíjate que por cuestiones de la mira disparé para todos lados este no sé qué es pero tiene pinta de que lo voy a poder destruir ¿qué es eso? ¡ah! no sé qué era para ser sincero pero le dimos fuerte fuerte, fuerte, fuerte ¿y este dónde está? ¿dónde está este man? escondido supongo yo que está escondidito, ¿no? uff, a este lo mataron déjame darle al Titán este bueno, yo he estado campeando súper bien porque mi equipo jugó súper bien, ¿no? las cosas como son si no fuese sido por mi equipo ya no fuesen destruidos, ¿no? porque un Raptor se metió por este lado al principio y yo salí huyendo pero a pesar de eso mi equipo jugó sumamente bien yo creo que esto sí vale la pena sí vale la pena te gusta campear tiene pinta de que hace buen daño no te recomiendo hacer lo que yo estoy haciendo aquí ojo con eso yo solamente estoy haciendo un video mostrando esto que están viendo pero recomendar campear toda una partida no lo hago nos hicimos 2.6 millones y creo que está muy bien porque la batalla duró 5 minutos más o menos así que siento que las armas están chidas déjame tu opinión en los comentarios este mapa puede ser que sirva esto ojalá que mi equipo vaya por balizas a ver pelota un cubri estamos bien ¿qué más salió? un Chen Low creo que sí van a ir por balizas y yo voy a estar como un gallinator atrás loco atrás el que no le guste el que no lo chubo a ver ¿eso qué es? ¿le bajé la vida o no? uff le bajé bastantico bastantico creo que valió la pena creo que sí a ver ¿qué es eso? creo que es un Dagon pero endemoniado ¿no? con una vaina con una velocidad endemoniada va a seguir ayudando no estoy seguro si es un Dagon realmente no estoy seguro pero tiene pinta así como un Dagon ¿no? ya las están y le bajamos ya la vida creo que ahorita completa uff un cachito bro un cachito y destruimos a ese Dagon tiene una velocidad insana ese Dagon te voy a ser sincero insana insana bueno estas armas hacen buen daño al Dagon me costó bajarle la vida te voy a ser sincero muchísimo me parece extraño porque el Dagon es un ser aquí en el juego que no aguanta un carajo entonces estoy extrañado de que haya aguantado tanto drone puede ser etcétera no sé qué es esto realmente déjame ayudar por aquí a ver si puedo uff aquí aquí dispare bien 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 me lleve esa kill si rompe escudo sumamente importante te voy a ser sincero uff iba a disparar por allá pero déjame ver qué puedo hacer aquí si disparo todo qué es esto es un link pero le fallé porque creo que tiene mucha velocidad ¿no? ok déjame ver si le puedo disparar poco a poco y llame esa kill ¿no? no se puso en el techo esto qué es ah bueno esto es un link también de cerca esto también hace daño no hay que confiarse porque hace bastante bastante daño y yo tengo anti sigilo creo que este es el mejor drone si te sale en un mapa alguien así con sigilo etcétera sí creo que el daño que hacen es decente creo que se me ayudó súper bien de cerca también hace buen daño ojo con ese dato curioso ok el ente en sigilo cuando ente en sigilo se pierde toda la munición toda sin excepción se pierde pero este man creo que lo matamos con esto solamente con eso lo llevamos la kill sí sí que sí yo sabía y este se está moviendo como loco y nos llevamos la kill también o sea las armas están chetadísimas buen daño ¿sí? no es que haces instant kill bueno depende del robot supongo pero mira esa vaina donde pegues bien pegas bien ok déjame disparar primero estas dos y luego estas dos esto es un dragon quiero ver que tanto daño bueno hay alguien ayudando a mí está bien creo que me gustó hay un camper pero yo yo tengo el drone el drone este que no no me preocupa que me dispare desde lejos porque tengo el drone que es ciega porque los enemigos siguen saliendo pero déjame acercarme un poquito más para volverme más castroso ahí voy ahí voy o sea que me llevo esta kill no esto esto es un tanque si yo se había quedado un tanque yo dije aguanto supamente bien pero ahí viene ahí viene otra vez loco mira mira lo que aguanta ese tanque ¿sí? vamos a darle así está gastando el módulo nuevo si no me equivoco el módulo nuevo es el que está gastando porque sale con pescudo cada instante y eso lo hace el módulo nuevo bueno tampoco es que quiero matarlo a él porque si creo que creo que es un ultimate o algo así no estoy seguro quizás no era a ver este que tiene este es un silent quizás y esto es un titán y esto que está aquí ok el de aquí creo que me lo puedo llevar si no es un titán creo que me lo puedo llevar a ver que tiene oh loco que pepinazo y a este ya a este me lo voy a curvear y lo voy a disparar así tipo fastidioso tú sabes como que no quiero la vaina o si quiero la vaina no sé ustedes que piensen si o no yo creo que si ahorita si lo voy a disparar continuo voy a bajarle la vida y llevarme esa kill si me deja ¿no? qué asco de camper soy a ver aquí ¿quién más está? aquí hay dos ¿no? este a este le voy a dar aquí creo que es un robot si no es un no creo que es un titán también si no es un titán voy a poder ayudar a ver ¿qué es esto? no el daño es muy bueno o sea yo tengo este robot no les recomiendo que hace tanto tiempo campeando porque no es justo para tu equipo pero yo que estoy probando esto se siente bien si se siente bastante bien el daño que está haciendo esta vaina a ver bueno aquí se lo lleva alguien más yo creo que está bien vale la pena yo creo que sí no sé opinión muy personal siento que el daño es muy decente se nota a veces chetado dependiendo del enemigo si es un Typhoon Mars siento que están haciendo buen daño mira si entra en sigilo el enemigo adiós pierdes todas todas las municiones no van para ningún lugar a ver si me acabo este titán uff déjame decir yo soy el que me lleva hasta aquí no alguien más se la llevo ok esto es un esto que es déjame decir yo me puedo llevar hasta aquí no bro ya estoy muy lejos y hay unas metralletas allá adelante que lastimosamente se van a matar a todos los enemigos déjame decir aquí puedo yo más bien no sé si es un titán no sé qué es sí creo que es un titán esto no es un titán déjame decir yo puedo vamos vamos llega ah ya lo mataron loco bueno ya lo vimos en acción las armas si funcionan lo único que hay enemigos ya en esos lados y te matan todo muy fácil te matan todo y tú no puedes hacer nada los aliados están muy chetados allá adelante a ver esto esto es un Fendril yo creo que es un Fendril normal a ver ok bueno dudo mucho que me pueda llegar hasta aquí te voy a ser sincero vamos hoy loco un besito y ya ponerme allá ya se acabó se acabó ya me llevé la asistencia a la final estuvo bien yo creo que estas armas están chetadas déjame sacar el titán por puntos de puntos de honor pero estuvo muy bien creo que son armas que valen la pena si te gusta campear ojo si te gusta este estilo Gallinator siento que hace muy buen daño 4.1 millones creo que el daño está muy bien en qué posición habré quedado de segundo o de tercero creo que está bien ojo no se te olvide de participar y se les quede bastante mi gente no se te olvide no se te olvide no se te olvide de participar no se te olvide de participar